1, 2, 3, 4 Empezando la inauguración de Semana Santa, pues de todo lo que es el operativo de Semana Santa y dentro de este operativo, las albercas. Las albercas, pues que realmente toda la comunidad de Montamor los va a aprovechar. Van a estar abiertas, pues que empieza desde ahorita y terminamos hasta lo que es invierno. Es la tradicional Alameda Atravesada. Aquí están las albercas. Los costos, 15 pesos es el costo. Por supuesto, con la presencia de Protección Civil y de mucha gente de la administración municipal. Por favor, que vengan todos los ciudadanos de Montamorelos, vengan a pasarles la Semana Santa aquí con nosotros. Inclusive va a haber algún show y algunas actividades para que vengan aquí con nosotros a pasarla muy bien. Sí, le estuvimos metiendo bastante. Nos lo habían dejado un poquito mal, pero ahorita ya está en perfectas condiciones para que vengan todos a disfrutarlo. El horario es de 10 a 7. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días, del lunes a domingo. Y aquí yo estoy muy contenta porque se le dio un mantenimiento para que el lugar esté muy higiénico, muy digno, para que vengan todos nuestros niños y las familias a disfrutar. Aquí en Las Palapas. Y pues todos son bienvenidos. Los invitamos a partir de ahora. Ya está abierto y pueden venir todos y se cerrarían hasta otoño, ya cuando el clima no lo indique. Pero va a estar abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!